Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Con enormes expectativas de la apertura que se va a llevar adelante en minutos más, donde hay 14 empresas que han realizado el retiro de los pliegos correspondientes, así que esto genera en IPROS una enorme expectativa que sea una licitación exitosa. Es sumamente importante esta licitación porque estamos hablando de medicación de alto costo, medicación oncológica, medicación para todos aquellos afiliados que están empadronados en planes especiales, que son alrededor de 2.000 afiliados, y por una provisión de 4 meses. Es importantísimo para la obra social que cada uno de los renglones de esta licitación tenga oferentes, que además de poder conseguir mejoras en los precios, también la obra social y fundamentalmente, y este es el objetivo, pueda asegurar la provisión de estos medicamentos tan importantes para los tratamientos esenciales y vitales que llevan adelante nuestro afiliado, lo pueda entregar en tiempo y forma. ¿Por qué es importante esta licitación? Porque de no llevarse a cabo la licitación o de no tener oferentes en alguno de los renglones, esto implica que la obra social debe realizar una compra individual por cada medicamento, por cada afiliado y por cada mes. Esto genera una carga administrativa enorme que hace que los tiempos se extiendan para poder realizar las entregas correspondientes. Por eso este proceso de resultar exitoso da mucha mayor celeridad, una pronta respuesta ante el pedido inmediato, inmediata respuesta ante el pedido de nuestros afiliados de medicamentos, por eso es tan importante que en el día de hoy sea una licitación exitosa.